bueno aquí cuánta gente sabe algo de la comunidad de tweets claro aquí la mayoría estaréis un poco a ciegas es que además esto lleva siendo actualidad desde el fin de semana lo que ha pasado aquí y bueno me estaba viendo esta tarde que he hablado bueno tenemos pensado en algún momento traer al programa a juan a álex te ha empezado a traer algún día al programa juan que es un chico de 22 años su nick es anugust que es que bueno es un tío que se diga a comentar la actualidad y las que lo hace guay y bueno estuvo nominado a los premios es la niña con estos lado de él llevamos tiempo en contacto para ver si se viene un día porque es un gran mola bastante y tiene un estilo muy desenfadado a mí es un tío que mola bastante se moja mucho opina mucho está guay el chico y ya estamos hablando lo que pasa que nunca coincidimos por lo que sea pero lo queremos traer para comentar por cositas de redes sociales de internet puede estar muy guays y es un tío yo creo que desde de corte de corte progresista o como mínimo de peso de los derechos humanos seguro pero yo creo que sí y además que hace algo que está bien que es hacerlo con un toque muy desenfadado que le puede llegar a gente muy joven claro que es un poco lo que lo que nos falla a veces a nosotros que ya no hablo de nosotros que tú y yo que a veces también no si no generan a muchos a muchos streamers tienen destinar desde la izquierda no que a veces muy dar la chapa así que además anujes un tío que se documenta muy bien o sea se prepara muy bien el directo que va a hacer directos suyos me he visto muy buena parte del directo que ha hecho del último que ha pasado si mira dice poquito dice gramsciano y está hablando de ese tema con cinco mil viewers sí 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 o sea está teniendo mucho porque es que lo está haciendo muy bien ha hecho varios y lo he hecho varias cosas lo está haciendo bien la verdad vale y él siempre anuncia los temas de los que va a hablar sabe cómo hacerlo la verdad que de hecho que a lo mejor si hacemos algún programilla extra ver estos tipo de formatos puede molar si vosotros veis en la imagen auron y biggin pero yo ya veo a gilder y eva braun dicho esto dicho esto que ha pasado yo creo que no tengo ni que leer pero bueno dicho esto que ha pasado vale no sé si nueva seguidora bueno gracias por seguirnos me ha pasado o bueno el fin de este fin de semana el streamer axel blaze 16 un streamer relativamente poco conocido ha decidido hacerle una entrevista a itaís suárez itaís a suárez es la madre de jeremy vargas si os acordáis de jeremy vargas es un nene pequeño que es el canario que desapareció en 2007 sigue desaparecido no se ha montado su cuerpo se estima porque el chaval estará bastante rastra fallecidos casi seguramente esperemos que no pero tiene toda la pinta de que sí y claro la madre ha pasado como podéis imaginar un drama enorme porque es que no se ha encontrado ni siquiera el cuerpo de su hijo vivo o muerto no se ha encontrado y después de que el caso dejara de ser mediático pues haya seguido llevando su particular lucha entonces pues el axel blaze este pues decidió hacer una entrevista para dar a conocer un poquito mejor su caso y bueno a esta señora se le ocurrió algo de la entrevista denunciar que a lo largo de los años ella ha recibido acoso insultos falta de respeto etcétera aprovechándose del hecho de que su hijo estaba desaparecido concretamente señaló que en el año 2013 ciertos internautas sobre todo en twitter pero también en facebook y otras redes sociales le insultan ella ha denunciado todo tipo de cosas que le llamaban por teléfono muchas cuestiones de aquí no se sabe muy bien exactamente qué parte ha hecho ha podido hacer billy neuron play vale no voy a entrar en eso la cuestión es que esta mujer ha señalado directamente a sara moledo conocida como billín una de las streamers más conocidas de la comunidad de tweets vale que es además de hacer desde hace un montón de años con sus ideas y venidas pareja de raúl álvarez vale que aquí lo conoceréis todos como auron play que es probablemente junto a ibai uno de los mayores streamers de españa también de habla hispana es decir también de latinoamérica y uno de los mayores creadores de contenido de youtube ya no creo contenido en youtube pero en su momento lo fue muy por detrás del rubius vale que también lo conoceréis esta ha sido un poco la polémica que pasa pues que ya ante estas acusaciones como que se ha defendido un poco al principio diciendo pues que eso no es mentira que eso no es así del todo que se están vertiendo difamaciones contra ella que iba a denunciar bueno que se estaba pensando si denunciar o no denunciar y tal de eso tengo por aquí ya que va salseamos salseamos bien el trocito de la entrevista de itaisa claro para que se parece lo que estamos hablando y en calidad de llamadas y fotos y vídeos que esto es algo que casi siempre pregunto en en estas entrevistas de desaparecidos vosotros a lo largo de estos años habéis tenido muchas llamadas muchísimas más llamadas tuitero que me hicieron muchísimo muchísimo daño un por ponerte un ejemplo una de ellas era sarah billín que de hecho ahora como muy famosa sarah billín no es o sea que sarah billín es una streamer muy famosa yo si te digo la verdad no sé quién es porque no me yo no veo esos canales pero sé que en su momento ha sido humor negro le llamaba y recuerdo que hizo bastante humor negro enfocado hacia mi hijo yerem hacia mi hijo yerem y ya le pedí por favor que parara y se se reían en grupo y yo tuve que denunciar con una tal aparcada o un tal aparcada porque yo creo que era un hombre aurón play me pidió disculpas en ese momento yo tuve que denunciar porque las cosas que me ponían eran gravísimas esto fue en 2013 por allá por el 2013 las denuncias se archivaron todas como suele pasar con el caso nuestro no llegó a nada pero las cosas que esa señorita y el grupo de humor negro se llamaban comando troll por ese momento hicieron a nuestra familia fueron muy muy graves yo las califico de graves porque a mí yo tuve que tomar incluso medicación por los ataques de ansiedad que me hicieron pasar aquí habían presuntamente dos cuentas aparcada y comando troll bueno cuando tú no es exactamente una cuenta pero bueno parece ser que ciertos internautas como billín presuntamente pues hacían este tipo de troleadas este tipo de de comportamiento bastante nocivo mi opinión y parece ser que la cuenta de aparcada que dice más dijo bastantes barbaridades la llevaba por un tweet que ha salido hoy además la llevaba joaquín puto amo joaquín puto amo es también un youtuber muy amigo de auron play que actualmente es su editor su editor de twitter vale es un tío que siempre ha sido muy troll y muy tal si que verá que nunca se ha metido en polémicas así que verá que lleva muchos años muy tranquilo pero mira probablemente de hecho se conocieron prácticamente todos un poco un poco ahí vale movidas sara billín reaccionó no sé si tengo por aquí la reacción pero bueno como os he comentado vale creo que es esta la reacción la primera reacción que tuvo bueno sara billín es esta chica de aquí tiene ahora mismo 31 años vale esta fue la primera reacción que ya tuvo es una señora que me acusa de unas cosas que yo no sé o una de dos si es que se está equivocando o alguien le ha pagado básicamente porque llega un punto que yo creo ya ya no sé ni qué creer yo quiero pensar que esta persona se está confundiendo quiero pensarlo o sea yo no soy gilipollas en esta vida soy muchas cosas pero gilipollas y tontas no lo soy y yo sé todo lo que he hecho en mi vida y sé lo que no he hecho vale y tengo pruebas absolutamente de todo y por eso estoy muy 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 tranquila pero claro cuando se acusan las personas públicas sobre todo alguien público que casualidad que justamente cuando me hago una persona pública se me acusa de cosas gravísimas y llega a mis manos yo lo normal que haría cualquier persona es de cabeza ir a denunciar que pasa que la persona que dice estas cosas en el vídeo que son totalmente mentira y tengo 100.000 pruebas que lo avalan vale es una persona que ha sufrido mucho por culpa de otros y tiene una ha tenido una situación muy jodida y muy difícil y yo por eso no le quiero joder más la vida ok pero que yo no quiera joderle la vida a esta persona más de lo que ya la tiene no implica que yo me tenga que quedar callada y que tenga que estar aguantando como se me difama ok entonces no voy a hablar mucho para mí sería perfecto y me muero de ganas de enseñar todo todo lo que tengo ver el vídeo ver todo o sea poner todas mis pruebas sacar a gente que del 2013 que estaba conmigo y sacarla aquí a hablar o sea en plan yo no tengo ningún problema en hacer eso pero no puedo ahora mismo por termina diciendo que no sabe en el vídeo que porque está todo en manos de sus abogados y se tiene que pensar si denuncia o no vale que pasa y porque desde el descubierto hemos cubierto esto porque a raíz de esta polémica se han empezado a rescatar un montón de tweets y publicaciones ojo que al final lo de aparcada no sé si es una persona que decís mod de auron que es otro tipo que por mucho de hecho público no sabe quién es preguntarle no es joaquín puto amo lo de aparcada vi un tweet donde se presuntamente se relacionaba con esta cuenta pero pero bueno o igual la llevaban entre varios no sé yo casi todo lo que voy a mencionar por aquí siempre lo voy a decir que es presuntamente cogido a que eso al final era una broma vale pues disculpas a joaquín puto amo si era una broma que claro es también eso que comentarlo es muy ha sido muy fácil falsear y aprovechar la polémica para falsear tweets y falsear algunas cuestiones vale entonces ahí hay que ver que de aquí que es falso que no es falso pero bueno lo hemos comentado ha descubierto porque se ha empezado a rescatar un montón de contenido de billín del año 2013 con contenido racista xenófobo machista gordófobo y respeto e irrespetuoso en general también hacia otros usuarios y otros creadores de contenido vale alguno de estos tweets diría por ejemplo mi animal mitológico favorito es el peruano blanco alto y limpio o se ha quedado buena tarde para hacer una quedada neonazi y reventar unas cuantas cabezas peruanas vale también se han difundido imágenes de ellas donde aparece con con simbología neonazi si la mayoría de estos tweets billín ya los había borrado pero alguien pues en su momento los rescató de alguna manera es que esta polémica no viene de ahora ya hace unos años ya saltó pero bueno ahora ha vuelto a saltar y además hay algunos tweets que son más recientes del año 2020 que no son tan fuertes pero bueno esta ha sido digamos la primera la primera tanda se nos ha ido compran bueno esta ha sido un poco la primera la primera tanda de polémica de hecho se ha sacado una captura de pantalla donde se veía que al salir a salir toda esta movida billín pues ha borrado no sé cuántos tweets que se habría dejado por ahí y a romper y creo que un poco lo mismo también se también han visto cómo ha borrado varios varios tweets y tal de hecho si queréis podemos ver aquí un poco la reta y la de tweets pero han hecho se han hecho varias recopilaciones de tweets aquí tenemos algunas aquí está la cuenta de de aparcachicanos por ejemplo este comentario de aquí mientras tú estás perdiendo el tiempo denunciando hay gente penetrando el cadáver descompuesto de tu hijo por ejemplo vale que había dicho la cuenta de aparcada aquí otros comentarios hay algunos tweets que se han borrado han sido borrados pero las respuestas de itaisa a billín sí que se pueden ver vale donde le pide que por favor que le deje en paz etcétera vale me comentan que juan france ha quedado sin internet de cuánto recupera la conexión lo meteremos de nuevo vale también aquí habla de pues es una banda compuesta por belustín auron play y billín que acosaban a la madre de jerry vargas la llamaban por teléfono para dar información falsa la cosa de todas las formas posibles esto lo han negado tanto auron play como billín categóricamente que nunca ni llegaron ni a llamar por teléfono ni nada que sí que pues hicieron algunos comentarios y tal pero que esto que esto es falso que esto sí pasó ellos no participaron de ello es lo que dicen vale esa es su versión aquí también ha trascendido pues está esta imagen pues que se habría puesto durante un tiempo vale según billín todo esto es humor negro vale decir que no era que no era en serio que no eran nazis de verdad que se me entera humor negro vale aquí también pues algunos comentarios tú tienes un problema tío meterte con niños con cáncer de tal psicóloga que te lo miren yo no tiene corazón pero al menos tengo la eso que más tweets bueno que comentábamos me anima el mitológico favorito es el peruano blanco alto y limpio áfrica a llegar a instagram el día que haya la comida o sea nunca el hombre o mujer y abajo poniendo tiene la cara jodidamente masculina estamos hablando del pederasta de auron habéis visto las capturas de whatsapp a la menor dices dices cendoro ahora llegaremos a eso vale que es un tema muy delicado estoy yendo cronológicamente vale ahora llegaremos a las últimas noticias porque es un tema súper delicado y bueno aquí pues más tweets es bollera seguro que le gustó es una mujer bueno comentarios con un body saying brutal vale también aquí parecidos razonables no pues una chica con una enfermedad y un personaje de de paremide in usa aquí diciendo llaves nos invaden los moros de game vale aquí te metes como una niña de 14 años lo que quieras 14 años tío que juicio balcón vale que estás otro tuit que también bastante fuerte las gordas y tetas deberían plantearse que han hecho mal otra vida y ha seguido suicidarse el año que viene de vacaciones a canarias es la única zona civilizada de áfrica ya puedo presumir haberla estado en otro continente aquí citando directamente a euro en play y sale una foto suya de la época pues con una esvástica y tal vale esto ha dicho ella que está que no es un tatuaje real que lo ha hecho con el liner lo hizo con el liner en su vida este tuit también se ha hecho bastante viral se ha quedado una buena tarde para hacer que nada neonazi reventar unas cuantas cabezas peruanas y bueno aquí los comentarios ahí está isa suárez y bueno más cositas vale no lo voy a poner todo pero hay bastantes cositas aquí ante esta respuesta de varios usuarios señalando esto aquí ha habido un poco como dos vertientes no como dos opiniones una diciendo pues esto fue hace muchos años por lo tanto no se puede juzgar lo que una persona hizo con 22 o 23 años no perdón con 21 años tirando a 31 que eso pasó en esa época que no lo ha vuelto a repetir etcétera 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 otra persona diciendo que esto incluso trasciende el humor negro que es demasiado heavy y otras personas diciendo que independientemente de los tweets de humor negro con el tema del nazismo y el racismo que eso a lo mejor aún se podría perdonar pero lo que no se podría perdonar es el tema de haber estado hablándole a la madre de jeremy vargas diciendo ciertas cuestiones vale que ha sido donde mucha gente ha puesto el foco de bueno si vale ok tweet ha podido hacer publicaciones racistas vale perfecto de acuerdo hola juan plan bienvenido otra vez buenas qué tal nada no se me solucionaba he perdido internet y ahora no te preocupes ya estás aquí y luego también con el tema del acoso también ha empezado a salir otra ramificación de toda esta polémica que bueno a partir de aquí ya se nos va un poquito del tema de extrema derecha que era porque lo que habíamos comentado que es el acoso o los insultos o la falta de respeto a otros creadores de contenido que lo han denunciado ellos mismos es el caso de jolimbo jolimbo es un creador de contenido muy poco conocido pero en la época era muy polémico era bastante irrespetuoso es verdad se metía en todas era muy peleón muy tal que ha pedido disculpas en su momento por todo eso porque en aquella época tenía 15 años y además tenía y tiene parálisis facial habla con dificultad etcétera entonces se metían mucho con él por eso incluyendo en este caso han publicado varios tweets donde también se habría metido con él presuntamente luego también está el caso de ángel y saras ángel y saras fue un meme en la época un youtuber que hacía la implicitar que se metían mucho con su físico y bueno lo dejó lo de ángel y saras es porque se creó una cuenta compartida con su novia la que quería un montón rompieron él entró en una depresión bastante gorda eso él lo explicó todo en una entrevista con tiparraco de hecho y bueno ha tenido varios intentos de suicidio pues aún en por lo visto por lo que él denuncia incluso en el peor momento de su vida ellos seguían y no solamente villinauro sino otra gente presuntamente insultándole y metiéndose con él también se han visto insultos a mangel que es también creador de contenido amigo del rubius etcétera en este momento sale también a la palestra que ha sido medio de todo este tumulto que lo explico aquí bastante bien han salido otros creadores de contenido a pronunciarse uno de ellos ha sido el señor cheto sabrán bandera melo moreno conocida como yellow mellow señalando precisamente todo esto que se acabó de contarnos aquí veis el tuit jamás perdonar aquellas amenazas a mangel diciendo que publicarían su número en twitter cosa que al final hicieron vale aquí otros recordando el caso de ángel y saras todos comentan que se hará acoso a la señora con su hijo perdido a mangel le decían bizco y analfabeta pero todos se olvidan de ángel y saras un streamer con una vida muy difícil y con potencia para haber sido uno de los más conocidos y explicar su caso vale todo esto ahí en el aire y en medio de toda esta movida bueno aquí está lo que ha dicho yo lo me lo de yo estoy fuera del mundillo bastante a mi rollo supongo que la peña que ahora está en el top sabe perfectamente que todo se sabe no que las que hacen cómo se comportan supongo que son conscientes de que todo se sabe deja de defender las capas y es para esta gente es decir ya se ha empezado a hablar de la toxicidad de la comunidad de tweets sobre todo la gente top ya no solamente de insultos humor negro en la época sino que había un comportamiento muy tóxico y que probablemente aunque se ha ido mitigando ha condicionado que la gente que está en el top pues a lo mejor haya seguido manteniendo comportamientos reprobables esto es lo que están planteando estos debido a todo esto por ejemplo bueno también ha salido dos streamers como joaquín que es el conocido como el de socas vale a decir que bueno que no hay que juzgar por lo que se dijo vale tampoco voy a poner las declaraciones de todos pero sí me parece bastante relevante el comentario que dijo wismichu wismichu que si lo conocéis ismael prego es un creador de contenido youtuber ahora streamer que en su día o bueno era bastante capullo las cosas como son bastante racista machista etcétera y él hubo un momento que dio un giro brutal a su contenido se arrepintió de todo lo que había hecho borró un montón de vídeos y de hecho a partir de ahí él perdió un montón de fama se emitió un montón de polémicas llevo una pelea muy dura a lo largo de muchos años contra la revista y el santomé bueno no voy a entrar en ese conflicto pero él estaba bastante alejado de los del foco mediático y se ha metido a comentar precisamente que lo peor no es lo que se hizo en el pasado que eso te puedes arrepentir sino de cómo han seguido manteniendo un comportamiento parecido vale y esto no ha hecho más que empeorar desde que se ha hecho famosa y tiene poder esta gente por un lado gracias se puede para hacer daño y quedar por encima de la gente que la enfada y por otro vive con un miedo constante que la gente separa como realmente es sin ir más lejos cuando el vídeo disculpas a dar las en cierto vídeo donde se ve claramente nerviosica accionada porque fue porque tenía miedo ya que le estaba amenazando con publicar las cosas han salido a la luz aquí la movida es que wismichu publicó en 2021 un vídeo exponiendo mucho a dalas es un vídeo que a dalas en su momento le hizo bastante daño de hecho llevó a juicio a wismichu y en ese momento justo en esa época tanto auron play como billín decidieron hacer las paces con dalas y en una entre en un par de entrevistas auron play dijo que pues que realmente nunca había sido amigo de wismichu para los que no lo sepáis muy mucho de auron play han trabajado juntos muchos años muchos vídeos juntos muchos shows etcétera y aquí muy dicho lo que está diciendo es que esta gente me dio de lado para ocultar su pasado eso es lo que vale donde dice en resumen prefiero salvar el pellejo ante unas amenazas de un ser que nadie toma en serio a cuidar a la persona de sus alrededores pero ya os digo que lo que me ha hecho a mí aquí nos direjos lo más grave que me ha hecho a mí y los allegados esta es su opinión y aquí bueno lo podéis ver tampoco voy a entrar mucho más en ello vale como la pelota no paraba de hacerse grande 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 al final billín hizo un directo bueno se metió también javi oliveira que es un tío que suele comentar cosas de la comunidad de youtube de twitter a veces mediando a veces metiendo apoyando no apoyando a mí particularmente no me gusta mucho su contenido es un poco un poco salseo salsa rosa no lo que es muy cercano a dalas en general se ha posicionado mucho en contra de wismichu de hecho wismichu a raíz del vídeo que ha hecho de este caso ha publicado conversaciones donde presuntamente javi oliveira le tiraba cacho a mi are expareja de dalas y amiga de wismichu cuando él tenía 29 años ya 19 como diciendo o paras de atacarme voy a sacar mierda vale pero bueno esa es otra historia sólo por otro lado vale es que flipas la que se está liando entonces pues bueno a raíz de todo esto billín decidió hacer otro directo y hablar del tema y en este directo reconoció que era una persona de mierda en aquella época que nos justificaba lo que hizo que tenía depresión que ha llevado un ruido edgy que era un humor negro que se avergüenza mucho de lo que hizo que pidió disculpas que ha hablado con la madre de jeremy vargas para solucionar el tema que lo siente mucho y bueno recogiendo un poquito de cable con todo lo que había pasado y en medio de ese directo se metió auron play más nada decirle a la gente que yo mañana de directo hablaré un poco del tema pero tampoco os esperéis porque en mi caso me han metido por toda la putísima cara yo ni he hecho humor negro ni he llamado a nadie me están metiendo por toda la cara pero bueno que mañana la final de minecraft extremo que es lo importante lo demás me suda la polla viva minecraft viva minecraft auron play ahora mismo está dirigiendo una serie dentro de tweets que se llama minecraft extremo y la ha pillado en medio de todo esto y está organizando los los juegos del calamar la segunda edición vale claro aquí por ejemplo gente como anu ha denunciado el silencio de la gran mayoría de la comunidad hay usuarios que lo achacan a que auron play está metido dentro de un equipo de gente de streamers que son los que organizan en muchos casos proyectos donde muchos otros streamers participan y que por lo tanto como todo el mundo quiere participar en ello pues mucha gente por ello no probablemente no se mete no es una deducción que se ha lanzado al aire con todo este tema claro a raíz este directo aunque sí que es verdad que se han disculpado de hecho todo hay que decirlo bien se puso a llorar súper arrepentida que lo quiere arreglar que bla 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 vale este todo donde aparece auron es bastante ha sido que mucha gente lo ha dicho a veces está justificando otra vez está quitando la importancia entonces auron play hizo otro directo al día siguiente como él bien ha comentado donde comentó que que mira que se arrepiente de esta intervención en concreto la que os acabo de enseñar que lo siente mucho que era una de persona que esa vergüenza de ser lo que fue que entiende perfectamente si la gente no quiere verle más que además lleva un tiempo bastante quemado con todo bastante cabreado que desde que se murió su gato pues no tenía de levantar cabeza que ya no disfruta tanto con el tema de internet que lleva 11 años que está todo de la exposición pública y que esto era pues un poco lo que le faltaba por aquí decir no es arrepentimiento de lo de billetes justificación tras justificación ha habido de las dos cosas yo he visto todos los directos y ha habido parte de justificación y parte de pedir perdón lo de que ha hablado con la madre de jeremy vargas es cierto es posible que estén hablando no lo sé de momento no pero con ángel y saras porque ahora un precio se ha visto como auron play se ha puesto a seguir ángel y saras se presume que para enviar el mensaje directo o para decirle algo si no pues no lo hubiera seguido es decir parece que están intentando un poco arreglarlo y digo parece porque no lo sé todo esto es presunto yo comento lo que he estado viendo lo que estaba analizando vale parece que se han dado cuenta bueno al final cuando te pillan con algo así pues es lo que te toca o cuando te fundan que se dice pues lo que toca recoger el cable lo que pasa que la verdad es eso lo han visto con las orejas al lobo lo han hecho con un poco de retraso ha intentado taparlo todo y al final todo ha reventado por los aires porque han salido pues eso más claros de contenido denunciando esto vale que a mí es de lo que ha comentado todo perfecto pero me hace mucha gracia lo del término funar o cancelar no es que está hablando de o es que quieren cancelar los están intentando cancelar a auron play y a billín y no se cancela nadie porque no se puede cancelar a nadie es toda cultura de cancelación es una puñetera patraña no además tal y como utiliza la extrema derecha de a las voces conservadoras hay cero que hayan dejado de emitir por la cancelación de la gente porque siempre tienen audiencia es decir justamente alguien lo decía lo decía por twitter de lo único que puede un poco medio funcionar con el tema de cancelar a alguien es si te cancelan desde arriba es decir si desde si por ejemplo te vetan de todas plataformas y no eres nadie ahí estás muerto pero por favor si toda la gente que tenía que teóricamente estaría cancelada están todos en la cumbre o tienen todos un montón de seguidores de hecho tanto auron play como la chica está han crecido en seguidores y interacciones estos días no sé por ejemplo las estirando el chique que también ya estaban fundando las igual jk rowling que es súper rica pese a que tenía mucha gente progresista que ha dejado de seguirla los fachatubers que en teoría estarían todos canceladísimos y tienen todos cientos de miles de seguidores o sea que quiere decir por la tontería esta de la cultura de la cancelación que es que es falso es que es una excusa es una excusa de la extrema derecha originalmente y que luego mucha gente famosa porque se suma a ella porque claro es la manera de elogiar las críticas de evitar las críticas aquí claro aquí veis en pantalla pues lo que decía jo limbo vale de no sabía si publicar el punto de vista sobre twitter 2013 todo lo acontecido vale y ahí pues bueno explica un poco su caso y que nunca se han disculpado con él bueno toda una serie de de cosas que han empezado a salir ahora vale y aquí pues bueno explicando un poquito también la polémica aquí también podéis ver en la descubierta otra recuperación de de tweets y de publicaciones vale y bueno eso había sido un poco lo último vale lo último que habíamos documentado que ha pasado hoy pues hoy ha pasado que ha habido una cuenta de twitter que ha dicho que auron play a través de otra cuenta que tenía antes que parece ser que es cierto que la tenía antes que es auron cero tenía tenía dos cuentas y de auron play y auron 0 y se ve en muchos tweets y en facebook y tal que se cita o incluso dentro de la descripción de los vídeos de youtube como aparece la cuenta de auron cero como una cuenta que utilizaba antes donde al parecer donde ella lo que dice es que cuando ella tenía 14 años que auron play 24 pues le dejaba mensajes sexuales y le mandaba foto pollas y interactuaban con un cariz totalmente sexual con comentarios tipo de quiero ver las tetas o no sé qué vale lo que se conoce como grooming y bueno no te hago nada pero tengo conversaciones contigo con un contenido sexual de tonteo etcétera también ha salido otra chica que sí cuando yo tenía 14 años en una foto que subí con él me intentó hablar y tal y no sé si ha salido algún caso más creo que de momento así dos y tal y claro de repente esto ha tenido un montón de atención porque la chica en el hilo ha publicado capturas de pantalla de lo que dijo también en principio también sucedió en en 2013 bueno uno de los creadores de contenido así grandes que se ha pronunciado es vegeta vegeta 777 más conocido como triple 7 que ha publicado la foto de un iceberg y tú ya lo que tú quieras y también bueno en la red creo que también ha dicho algo pero bueno no sobre esto no sino sobre el conjunto vale entonces a ver si encuentro el hilo mira el louis teca me dice el humorista cancelado gan el louis teca el humorista cancelado ganó el otro día un grammy efectivamente si yo pues estoy cada vez más harto con el tema de la cultura de cancelación porque estaba claro que era una rola pero es que cada vez más exagerada es que te dicen no es lo acaban de cancelar lo acaban de cancelar pero sin montón de un espectáculo y no cabía la gente no vas de tirando el chicle les pasó cancelado canceladas tal y tú pero si justo a la semana siguiente montaron su gran evento y lo mega petaron y en redes no paraban de crecer y preparaban su vuelta no sé que todos los fachatubers que tienen un montón de seguidores muchos de ellos que era absurdo la verdad que la llama más gente empieza a decir que la cultura cancelación es una puñetera patraña pero es un palabra que se ha quedado mucho no tiene sentido este es un poco el hilo que ha sacado esta chica vale de ahora si se está empezando a ver en la clase de gente que laura en play también es decir que no sólo las cosas sino también un primer de menores y bueno dice que en su biografía de twitter ponía que era de 1998 y que por tanto él lo debería de haber sabido y que le dedicaba a este tipo de mensajes vale lo voy a dejar en pantalla mensajes con contenido sexual y aquí ha publicado un vídeo para que la gente viera que no es ninguna ninguna modificación etcétera vale que bueno tampoco voy a entrar ahí vale el hilo lo podéis ver vale es público y sigue público en twitter y bueno y bueno aquí una cita donde se puede ver que efectivamente la cuenta de auron cero era suya vale aquí otra la cuestión aquí es que claro auron play a raíz de esto a público no se ha pronunciado a través a través de a través de son de ya no sé ni hablar se ha pronunciado a través de discord diciendo que todo esto es mentira que es una manipulación y que lo va a denunciar porque es justo también que lo pongamos dice hola a todos como ya sabéis me estaba tomando unos días libres para recuperar físicamente que es lo que dijo en el último directo con toda la ola de odio mi salud se ha visto afectada y no tengo fuerzas para nada no obstante el que ahora sea la moda lanzarme odio difamar menos significa que todo valga se van a tomar las medidas necesarias contra aquellas personas que inventen únicamente para hundirme más personas que ni conozco estoy cansado de aguantar y aguantar no puedo más no entiendo muy bien de dónde viene esta oleada y con cosas tan graves pero de una forma u otra se llegará al fondo del asunto gracias a todos esto es lo último que sabemos vale dos chicas un groso de todo una con un hilo haciendo esta denuncia o está este señalamiento y auron play ha respondido de esto y lo demás es gente debatiendo de sí 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 no se ha quedado un poco decir la bola se sigue haciendo grande vale por el momento lo dice no tiene fuerzas ni para pagar impuestos en españa está en la movida vale claro no voy a trajo así esto verdad o no si lo sigues si es verdad en el caso de que esto sea verdad es bastante grave bastante gran muy muy grave bastante grave vale por lo visto sí que es cierto el tema de los tweets quizá no todos pero el tema de los tweets racistas tal que parece ser que sí que es acoso a ciertas personas insultó a ciertas personas y es un poco lo que han intentado enmendar estos está estos días y ahora ha salido esto y falta por ver da la review ha dicho que va a hacer un vídeo comentándolo todo probablemente sacando mucha más mierda que por cuesta nada que coger con pinzas a ver qué dice y esta es un poco la noticia en realidad o sea nosotros nos hemos hecho eco de esto por el tema del racismo el nazismo y esto que es la extrema derecha que es lo que tocamos pero bueno aprovechando esto pues comentar también la polémica que está habiendo vale por ahí también han dicho creo que luego comentó anug que bueno es decir hace muchos años era muy habitual que la gente famosa interactuará con sus fans menores de edad de esta forma que tampoco sería algo raro lo hubiera hecho pero bueno comentas las de ya de estirar el chicle canceladas pero canceladas de cuál de su nuevo programa del nuevo del podcast que tienen o de los espectáculos que hacen con un montón de gente que no me queda claro dónde están canceladas a veces es un poco la duda que la cosa siempre está mal por supuesto si a ver aquí por supuesto por supuesto sí que es cierto es cierto que a raíz de todo esto ha habido mucha gente siempre pasa a raíz de esto mucha gente se suma al carro para meter esto es así se pone a editar tweets para que no se diferencien de los que son verdaderos de los que son falsos se ponen a amenazar a decir pues te voy a asesinar pues te voy a matar se ponen a a público se ponen a meter miedo y hacer daño que no es justificable en ningún caso evidentemente no es justificable si los de estirando el chicle por ejemplo ha podido hacer algo malo o no pero que publicar la dirección de su casa o decir sois lo peor o sea hay cosas que no son justificables tampoco es decir si aquí se ha cometido alguna ilegalidad o irregularidad o lo que sea pues habrá que juzgarlo habrá que decir cierto si no pero en ningún caso es justificable ni amenazar de muerte ni ciertas historias o sea no hay que ir con antorchas tampoco se está defendiendo eso pero sí que es verdad que que si todo esto es cierto pues habrá que plantearse o sea para mí la reflexión y que ya hay un artículo sobre ello es independientemente de que sea cierto o no sea cierto lo que está claro es que hay cierta toxicidad en esta comunidad una toxicidad bastante grande y que sinceramente yo me arrepiento de muchas cosas que he hecho en el pasado pero yo estaba en twitter entre 2011 y 2014 y a mí nunca se me ha ocurrido hacer bromas nazis y humor negro y nada de esto tengo mi pasado como todo el mundo me arrepiento de muchas cosas como todo el mundo pero ostras y nunca se me ocurrió escribirle a la madre de un chico desaparecido para meterme o sea no sé también la gente que está tratando 2013 como si aquello fuera salvaje oeste y no hubiesen normas éticas como si las normas éticas en internet se hubiesen creado a partir de 2014 y eso tampoco es así pero bueno te puedes arrepentir puedes pedir perdón puedes resarcirlo y a partir de ahí cada uno juzga si considera que un perdón es suficiente o un arrepentimiento suficiente o no y hoy no entro pero claro ahora ponemos en la palestra esto no sé no sé es un caso complicado sí a mí la verdad es que digo me sorprende por un lado y me decepciona no porque claro auron era un tío que dices bueno pues no sé lo que hace está bien y dice toda la evolución que ha tenido que es positiva no de un contenido que rayaba el tema de estar bien o no no porque a veces era un poco bully a pues bueno otro tipo de contenido y unos valores que dices venga pero claro la que sepa esto porque hay cosas o sea lo de los tweets y está diciendo cosas nazis estás es muy grave no como tú has dicho perfectamente es decir en 2013 y con veintipicos años el bien y el mal lo sabes diferenciar vale pero claro el tema este del grooming es más oscuro el problema de esto yo no puedo juzgar no el problema claro es que está esta defensa que ha hecho es un poco la típica cuando no está muy claro cuando no tienes mucho que defenderte mejor dicho cuando es típica táctica un poco de dilación y tal ojalá sea sea todo falso que sea una inventada y hasta eso sería lo ideal sería sería una pena porque el contenido que hacía pues o que hace no está bastante bien nada esperemos que se aclare y tal no la verdad es que es sin creer en como la salpicado auron cuando el tema originalmente iba con billín no efectivamente efectivamente y como al final el discurso de odio el nazismo el racismo la xenofobia al final no son bromas ya no son no son bromas no es una cosa que podamos defender son cosas que hay que señalar siempre no hay que linchar a nadie vale pero hay que señalarlo reconocerlo a mí si me pillara mierda del pasado que se da la cara se pide disculpas además es que encima esta gente gana mucho dinero lo tiene lo tiene fácil oye mira lo arreglamos una compensación económica de tanto dinero a una causa de caridad a las víctimas del holocausto voy a cambiar mi contenido voy a dedicarle un especial a hablar de esto joder tienes recursos es un montón de recursos para resarcirte para mostrar demostrar que has cambiado de verdad porque por ejemplo eso wismichu a mi parecer lo ha hecho y demostrar que no es así actriz mil maneras de demostrarlo y en lugar de eso ya han empezado intentando a justificarse salen está haciendo nada que hubiera sido un fallo pero bueno dices vale joder ha podido responder más mal a tiempo de hacer lo mejor siempre estás pero claro luego lo de los acosos a otros streamers o falta de respeto a otros creadores de contenido que dices bueno lo puedes arreglar con ellos una cosa que decía un play de joder a día de hoy me llevo muy bien con todos ellos pero si hace falta pues les pediré perdona otra vez con ellos con ellos o lo que sea vale perfecto puede ser ok pero cada vez ahora de esto como ya demuestra que es cierto a ver cómo sales no sé es complejo ahora sigue siendo sigue siendo una cosa que pasó hace un montón de años pero por otro lado es súper grave súper grave si no dices no es que tenía 18 años que tenía 24 ojo sí 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 digo se puede salvar únicamente por el tema del consentimiento que en aquel entonces estaba el código viejo pero que sigue aguarrada da igual porque el consentimiento aunque estaba ahí ya esto ya se considera pedofilia porque es menor de edad y siete años creo que es la descripción oficial que muy generosa me parece pero pero es lo que es entonces es un poco bueno si es un poco un poco oscuro no sé veremos en qué queda a mí la gracia de gracia porque una persona lo comentado no de joder porque tan hay tanto streamers hecho que tiene un pasado de grooming no porque han salido varios varios así no y me hacen también un poco de gracia aunque se entienda esto que esto no haya utilizado a la extrema derecha porque justamente ahora que están con el tema de todas las personas lg3 son grooming y están por ejemplo eeuu están a fuego con esto pero en américa latina también están muy fuerte de ese tema no han dicho ni mucho mucho silencio por todo lo que ha pasado si es decir es como como no pueden utilizar para sus causas de odio si ves de una persona lgtb estarían bombardeando sin parar pero espero sin parar aquí hay una cuestión y es que estas conductas de yo soy mayor y tú que eres menor y yo soy hombre tú eres mujer me podría aprovechar sí que es verdad que ha estado muy normalizado ya no entre gente famosa sino entre muchos hombres ha estado normalizado yo he conocido grupos donde habían amigos o de conocidos donde había gente mayor mayor de 30 incluso donde ando con chavalitas de 14 de 16 y estaba bastante normalizado entonces simplemente eso y extrapolado a la máxima expresión yo la verdad mira me arrepiento de muchas cosas todo esto lo he hecho en mi vida o sea jamás se me ha ocurrido se me ha ocurrido porque me parece bastante deleznable pero bueno en primer lugar habría que demostrar si es cierto o no solo primero y luego si es claro claro no podemos aquí decir que esto es cierto ya por una cuestión ya no sólo ética sino legal pero bueno que se dirima la verdad que a finales por lo que abogamos y luego a ver qué consecuencias tiene vale sí sí desde luego a ver es una cosa esto es una cosa de la que es muy complicado defenderse si resultase cierto porque las conductas pedófilas y tal tienen un rechazo social muy potente desde todo desde todos los lados y de todas las personas es muy complicado que alguien que alguien te defiendo de la cara por ti entonces ya veremos ya veremos qué ocurre preguntas por ahí el grooming no es no es tal que es esto es lo de acercarte un menor para tener confianza con él y ponerte a hablar de cosas y subidas de tono y tal es un poco eso o sea porque el objetivo final sabemos cuál es y aparte en estas conversaciones si son ciertas no falta por ver el contenido es sexual allá no es ni sutil no es ni jiji jaja a ver si cae algo es frases pues bastante serías sabes entonces ojo y y bueno no sé si tienes algo más que ya está es que no hay mucho más si ha habido algo más no me he enterado la verdad estoy revisando twitter y de lo que habéis dicho destilando el chicle vale y del tema de la cancelación de primeras una cancelación nada cancelación no nes porque siguen triunfando tanto ellas como su programa y tal y eso que su programa porque claro y esto es una cosa que de la que hablo de yo creo que la cancelación como tal no existe pero si existe afecta a la izquierda porque claro cuando te cancelan no cuando es la supuesta cancelación cuando estás en contra de las ideas de esas ideas tú eres extrema derecha y tú puedes decir lo que te la gana bueno no sé que cargues con estas ideas no pero es pero esas cosas racistas machistas y tal pues les da igual vale en cambio cuando estás en el lado progresista es cuando todo esto pesa ahora les tirando el chicle tienen un programa que efectivamente era muy lgtbi y llevan a una auténtica terf vale que cuando que tú ves su perfil de twitter y dices es que agüita todas las cosas que dice es que vaya tela feministas radicales trans excluyentes sabes éster entonces y eso que ya te digo que que tener un programa que las podía afectar mucho y ahí van a seguir y va a seguir su carrera y van a seguir funcionando y eso que lo tenían todo para perderlo todo y además de una actitud muy mala con la gente que yo creo que ha sido muy generosa tamarita defendiéndolas porque primero pidieron como un poco de perdón pero luego en sus historias de twitter personales se se decían pero bueno lo que hemos hecho no estaba tan mal y tal no sé qué se reafirmaban o sea que no sé yo en ningún momento les vi arrepentirse absolutamente nada o sea muy poquito particularmente si pidieron perdido perdón que dices bueno que no fue un gran perdón ojo no fue reconocemos fue pidió un poco perdón y luego en sus tweets personales en su instagram personal perdón poniendo cosas que reafirmándose lo que habían dicho de que bueno que quizá no estaban tan equivocadas que no sé qué a mí me decepcionaron yo no las escucho yo oí alguna cosa random de ellas pero a mí me decepcionó y digo yo estoy rastreando twitter en busca de noticias frescas sobre este tema y es que es increíble como es que se ha pronunciado muy poca gente de esto y está todo jugando al hogar legacy que lo sacaron ayer o anteayer o no me acuerdo cuando están todos hoy estremeándolo ahora no sé si sabéis que evidentemente las empresas pagan a los streamers para que juegan a sus juegos están todos jugando a eso y están todos centrados en eso o casi todos y que también tiene su delito el tema este de lo de howards legacy no por qué porque está el tema de bueno es que el juego ya se ha hecho y no afecta y lo realmente lo que realmente afecta es a los pobres creadores y tú no no jk rowling recibe royalties del juego y jk rowling ya ha dicho por dónde va a pelear sabes o sea decir que ellas que van a seguir va a seguir invirtiendo en todo tipo de asociaciones anti lgtb y anti trans para para quitar derechos no recomendación si quieres jugar al juego uno lo compréis de segunda mano dos lo pirateáis y tres nunca lo metáis en directo es algo privado y así sí que no ella no recibirán ningún tipo de tal y tampoco primero y de la experiencia del juego es una recomendación que le digo por ahí y me parece aceptable también lo podéis robar pero no no hay delitos no cometáis delitos pero en el caso de eso hay formas de poder jugar ese juego sí sí o que os lo deje alguien que yo entiendo que a veces es complicado ser coherente con las cosas cuando te gusta mucho algo tampoco hay que ser un poco aquí que parecían si vais a jugar al juego y no gustan las ideas de jk rowling por lo menos reconocerlo mira me gusta otra forma de mierda pero me quiero viciar a esta mierda decirles no vayas con el rollito de no pasa nada no recibe dinero porque mentira a mí el chico este es juan y yo y no no si yo juan no no ese no es este que decía de no voy a jugar este juego por millón de 13 años porque millón de 13 años se lo merece así por favor esta es la peor excusa que se ha podido dar en la vida esa vale ha sido a cómo se llama no me acuerdo de decir es que porque encima claro el tío álex el capo de decir es un tío que es así como progresista que además ha defendido mucho a la gente trans tío no sé no tienes que pronunciarte claro prefiero que te calles la boca y que juegues al juego antes que me des la peor excusa del universo de no lo hago por millón de 13 no haces por las visitas por los big west porque te habrán pagado y porque es el tema de moda y quieres pillar de ahí claro ya está quiero decir si quisieras por tuyo de 13 años en tu casa claro en tu casa y entonces dices claro que hay que esto lo haga trump mostrarán claro que puede jugar y a su público le encantará pero si lo va a estar teniendo a la gente trans y te pones a jugar al juego que le da dinero a la ala es mayor a la más famosa y con más dinero de todas pues no sé qué parte de tu comunidad va a criticar luego todo lo que quieras saber que quieres como si quieres estar jugando los próximos 20 días pues es tu dinero y tu vida no te vamos a decir que nada pero entiende que mucha gente va a ser se va a sentir decepcionada claro sabes yo por ejemplo yo lo digo mucho y a mí me pasó con harry potter yo con harry potter estoy decepcionado pero como el típico cuando te tradiciona a alguien que dices no te odio ni me caes mal es que ya no me despiertas nada sabes y a mí con harry potter me pasó eso una saga que me encantaba que me volvía loco y ahora la veo y no es que piense jk rowling es que hago harry potter y me encantaba pero es como sentirte defraudado decepcionado traicionado no sé si al final también yo también entiendo y también boicot máximo yo prefiero no colaboramos de harry potter vale aquí no no promovemos tampoco es una decisión personal pero al final también es un poco decisión personal lo que pasa que tome la decisión que tomes yo creo que uno tiene que ser coherente y al final de cada uno no deja de ser un juego entonces al final tampoco es una cosa hiper necesaria no creo que cada uno puede hacer un poco lo que quiera pero yo creo que y tampoco es grave que lo juegues o sea no vamos a que digas pues vale pero es verdad que uno pues tiene que ser coherente con lo que hacen utilizar con lo que ha dicho mi compañero lo que ha dicho compran no utilizar excusas no digo mira por si lo juego porque me da dinero porque vivo de esto y pues si jk rowling me parece una tránsfoga pero mira pues lo voy a jugar lo siento que se sienta tradicionado por esto pido perdón y bueno pues por lo menos joder ha sido por lo menos ha sido coherente ya está sabes yo no haría eso pero bueno al final pero bueno es un debate muy interesante también el tema del autor de la obra y yo soy de los que piensan que no hay que bueno habría que ver el caso pero de los que no hay que separarlo pero yo entiendo muchas veces uno entiendo la gente que no lo comparta y dos entiendo que no es fácil y que si fuéramos muy estrictos con esto pues a lo mejor no consumiríamos nada no y lo bueno pero también hay por ejemplo porque ha habido un tío no que ha dicho pues es que en el capitalismo ningún consumo es ético y dices hombre dices puede ser pero hay cosas más éticas que otras no dices dices no como no puedes como a lo mejor una mala empresa se está beneficiando de eso que estás comprando pues hay pues puedes comprarle armas a un señor de la guerra de áfrica total como todo el consumo no es ético y tu hombre pues habrán niveles no es decir a mí que jk rowling que ya ha declarado y que financia a las transfobas darle pasta pues no vale o sea no simplemente ya está bueno y yo y bueno y yo sí perdón yo creo que sigue ganando de hecho yo he leído bastante por todas partes que sigue ganando royalties del juego actualmente no no que no que ya lo ganó y ya está como se ha defendido vale no no te puedo no te puedo asegurar tendría que mirarlo mejor pero vamos que yo he leído mucho eso ya muchos sitios vale entonces si por ahí estáis viendo cosas antisemitas que hay en harry potter claro sí sí ojo las cosas antisemitas o yo que sé harry potter está lleno de mierda liberal racista y muy antisemita sí y el tema de que de que ya no es que que esta mujer sea terf vale es que muy pro lgtb no le tienen que gustar mucho vale porque yo recuerdo que a mí me sorprendía dijo llevo ocho libros y ningún personaje lgtb y ya cuando acabó no es que el dombedor la ley y tu hombre si no y desde ya en una época en la que en la que todas las series empezaban ya incluir algún personaje lgtb y dices joder que en harry potter pasan 100 personajes ciento y pico y todos acaban casados y liados entre ellos o muertos y en esta y en este en ocho libros no que el autor tiene las que tiene el derecho de quiere pero claro cuando cuando no lo hace es por algo vale que hay algo ahí y efectivamente o sea era cuestión de tiempo pues si tienes razón yo el tema de los royalties ahí eso ya no lo investigó a poco me ha llamado muy poco la atención el tema el tema del juego y todo esto la verdad estoy más pendiente del nuevo celda que de harry potter he visto algún gamer y alguna cosita pero poco más mira por aquí dice victoria 77 koala jk es amiga de posy parker una conocida nazi sí y de y de una tía que es codirectora de cities en go que tiene un cargo tocho en cities en go que es el ala internacionalista del de arte o ir bueno del yunque perdón con un montón de cosas ultra conservadoras es que al final hay hay una sinergia chunga entre ter y ultra conservadurismo que llevamos mucho tiempo denunciando vale que lo que intentamos mostrar también a muchas feministas radicales anti trans que no son ultra conservadoras que no lo son vale decir yo puedo o sea no comparto ni entiendo tu manera de pensar pero no ves que aliados de cama estás teniendo y claro algunas me dicen ay ya lo sé pero es que claro al menos nos hacen un poco de caso yo ya pero por cuida con quien te aligas no sé es que yo por mucho que quise a tener la razón si el que estuviera todo apoyándome fuera a box pues no sé diría no a lo mejor me estoy equivocando en algo y sabes no sé y es que está siendo así en todo el mundo que no es una cosa que sea aquí de españa que está pasando en todas partes y ya hace años de hecho hicimos la noticia bastante tocha sobre que la mayor organización lgb del reino unido que son las mayores del mundo compartía sede con la mayor una mayor organización es ultra conservadoras de reino unido sede social como si aquí se reunieran en la casa de abascal para hablar las cosas entonces ojo tal cual pues bueno hasta aquí la sección de actualidad yo creo que ha estado bastante completita con bastante con bastantes cosas detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis la puesta en escena la simbología hay un auge de los grupos neonazis permiten todo tipo de ataque e insulto a españa no son más pero se les ve más llamáis a vuestra patria fachas están legitimando blanqueando y normalizando esos discursos de odio y rumpimos en un acto de deslealtad de traición a la patria esta es una acción más de estos grupos neonazis el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno bueno no 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 Gracias por ver el video.